¡Está con el misil, está con el misil! ¡Vos no! ¿Te digo que está con un misil el chabón? ¡Le hubiera tirado la gantar! ¡No, no, no, mirá! ¡Sí, sí! ¡Bien, chicos! ¡Qué asco! ¡Qué sonete! ¿Viste cómo se ve, boludo? ¡Qué mentira! ¡Se va a traer la puerta! ¡Dejate, joder! El chabón con un re misil salía para afuera, ¿no? ¡Bueno! ¡Hola, última hot! Mirá vos, si hubieses dejado en la escalera el cañoncito ese, capaz que lo hacía verga alguno. ¿Cómo es? La minita. ¡Eh! ¡Chico, me manda invitación del otro lado! ¿Yona? ¿Cómo? ¿Quién me manda invitación del otro lado? Yo lo haría si me querrías bien. ¡Oh! ¡Ataqueo! ¡Adiós! ¡No, volví! ¡Para, no te veo, Riberovsky! ¡Se va a taquero! ¡Yo te veo a taquero! ¡A ver, vamos a poner un escuadrón nuevo! ¡No, si estamos nosotros en escuadrón! ¡Ah, querés que eche a alguien! ¡Ahí está! ¡Es verdad, tengo el poder de echar a alguien! ¡Ressia, no me caes muy bien! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está, ahí los pulse! ¡Era el mejor! ¿En serio? ¡Mejor que Fred! ¡No cagó! ¡No me dejó! Porque es mejor persona No me dejó la persona ¿Cómo no te dejó? Ahora, ahora Ahí está, se unió a tu escuadrón Ahí está, se unió a tu escuadrón Ay, sí ¿Cómo ve que decía? Eso 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 po A ver, la Sebastra, ¿a qué le puedo subir? Es prometeora esta arma Pero no sé, tiene mucho Mucho retroceso Como la wea, ¿cierto Kevin? La wea, la wea en su cara Ahí está, en el proceso vertical Aumenta la cadencia de disparo, eso me gustó Antes vi un tanque que estaba yendo Lipo de precisión mejorada Ah, ahí en la... ¿Y voy a ir a saber qué wea? ¡No! Hay muchas weas diferentes La wea es la... La wea es la... La... Más popular aquí Nah, Jonah Tater me robó el líder, boludo Reportalo, reportalo, bach Ahora te lo voy a tu... Reportalo, reportalo por la wea que te hizo Sí Los coquitos en su cara Sí ¡LAS PELOTA! ¡Ah! Deja a mi orden y acá de retoro No, lo escuchamos, ¿no? ¡Ahí hay! ¡En Charlie! ¡En Charlie! ¡En Charlie! Pues que pejen... ¡En Charlie! ¡Ahí está! ¡Quítando la gente! ¡Vida uno! ¡En esa casa! ¡Lleva una! Y ese gorrito que ten en la cabeza, ¿ves? Parece media pelota Ajá Lo aprieta de basquina Mal ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Yiii! Maté a los que estaban ahí, ataquero A ver... ¡Hombre, acá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Uy, qué mala puntería que estoy teniendo Bueno, maté a uno ¡Yiii! ¿A dónde arriba? ¿A dónde, perdón? Acá arriba del cerrito Ah, ya sé dónde estás Ah, y hay una bengala que me está marcando Bueno, ahora me están matando No veía la marca, boludo Me tiré una más partida No lo sé, no lo sé ¿Soy o no? ¡Ahhh! Dale, pete eso, mate A ver, era un jugador Me tiré la gente Me mató la gente ¡Acá hay nadie! ¡Agárrenle el contrato! Es que hice más fácil todos de ser enruinduas que... A ver, a ver, a ver Cosas de matar con un DIN La tuya, la gana Es tu mamá Es tu mamá Es tu mamá de ponerle macaco ¡Hala mierda! Está re violento el liberoski El otro día estaba nació Ahora está violento ¿Qué pasó, liberoski? La más terrisima macaco No tiene nada que ver Allá, allá Allá, ahí Acá hay una M4 ¿Qué hace que hay? Estoy probando... ¡Rápido, chicos! Que... Es la primer... Llegaron a Delta ¡Ay, pete! Salí ahí A ver, asomate Tengo... Caja de munición Yo tengo caja de blindaje Nada, buenísimo Nooo... ¿Hay avión en este mapa? Sí ¿Hay un vehículo? Hay un vehículo igual Ojo vos Sí, sí, sí Hay un vehículo Podríamos ver quitar la caja, ¿no? Nooo... Agarramos que se echase ese tanque Agarramos que se echase ese tanque Acá hay una Crick Si alguien la quiere Nooo... Mirá donde está la otra caja, boludo Tanque Perdemos eco Ah... Delta No tengo bala, la concha Se bajó lo solo Se bajó lo solo Tengo un tanque ahí Bueno... Me mataron No es monte Ay, como ayudás a lot Trocaja Vámonos ¿Vamos a la caja? Si lo trocaja no te ayuda a tu hija Ja 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 Bien, Pepa, dejá de chilear hijo de puta Tenemos para comprar la caja Vamos tu música Ah, igual estamos del lado de los M's Sí, que vamos a ver de última Si no compramos la caja No te escucho, a ver Se escucha muy bajo Que si no, vamos a comprar la caja Ahí estás en un reintegro del 40% Uhhh, la puta Tengo una vida Me muero No saló, no saló No saló, no saló Vamos a rapear No, tardé mucho, tardé mucho Uy, bravo, estás a la verdad de gente ¡Bravo! Perdón que diga esa palabra, pero... No hay otra palabra que lo describa Qué sé yo donde decís Encima ni sé para donde va a serlo Hay que buscar altura, eh Y nos quedamos con el vehículo ahí arriba Si no, nos lo explotan ahora Anybody ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Están acá abajo! ¿El nuestro? Ah, el nuestro Se levanta mucho esta arma Podemos comprar Huawei y esas cosas chicos Hay disparos por acá abajo, acá nomás ¡Blood! ¡Todos! ¡Me ayúdame! Compremos un Huawei Cochila de blindaje Agala Plata Bronte de reconocimiento Vamos para Bravos Gente arriba Vale Un trofe, hay que encontrar Lo veo, lo veo Se fue Son varios, son varios Están echando todos para... Ahí van bajando Última recuperamos B, a ver ¡No! ¡Digálo! ¡Ah, está el carrito! ¿No hay carrito acá? ¡No! Pensé que había carrito ¿Quién mató a este? Marilín De frente debe matar a alguien Eh, ¿está cerca el líder? No, de frente está arrolada la torre de agua No sabía cuál frente El gas, chicos Allá hay gente, hay gente Todavía no viene el gas Todavía no viene el gas Qué poronga Acá hay una placa, si hay necesidad Es acá Yo estoy for Estoy... A ver ese carrito van a... Es hora de cambiar Elástica ¡Gracias! Estoy muerto y en cobertura Si alguien me puede rescatar Sí, papá Aguantame Quería entender Cómo conseguir Jugar un juego Desde chitado Ajá ¿Estás preocupado? El chat no va... Eh... Tiene un drone Tiene que tener problema No, no No, Rodri Desde A está disparando No, no, yo tiré un drone Ah, desde A Ah, vale Ah, ahí fue a buscar Lo fue a buscar Ya está Ahí... Spoté a uno Ahí spoté a otro Hay otro squad No me los marca No me los marca Está muy lejos Vámonos, vi Hay... Hay quilombo carrera Están acá donde ya marqué El... Changuito Viste, ahí es dos Mira, hay dos... Dos marcados aquí Subió el auto, Mel La zona F... Sí ¿Porieron? Bueno, no vayamos por ahí Porque hay mucha gente acá Eh... Saca la música con la N, boludo Si yo no tengo la música Si, vos tenés la música Pero yo no escucho la música Tengo menos Nosotros sí Ahí hay una, que hay una, que hay una Verdad de concordo plenamente Uy, boludo ¿Qué hiciste? ¿Te bajaste? Que hay gente, que hay gente Que hay gente, que hay gente Sí, sí Ahí está, un tráfico Un tráfico, agarralo, agarralo Agarren el trophy y pónganselo al auto Oh, no puedo, pierdo, si lo agarro pierdo la caja Bueno, ahí voy Ahí se lo pongo yo No, me rebotó, vos podés creer No, me rebotó, vos podés creer ¿Hay otro? Sí, hay otro Ay, la puta, allá en el techo Acá está, acá está Ahí Ahí está Agarrá la caja, agarrá la caja Lo perdiste Vamos Tanca ahí arriba Ah, está re Hay gente, hay gente Me mandé el buen frío Está haciendo soldado Para mí hay que cruzar Apaga arriba, apaga acá No importa, yo soy un vici Sí, boludo Alá, ahí atrás Ya lo bajaron, ¿no? El tanque no se dio Ahí viene la raíz Nah, está ahí atrás Acá abajo Muerto Veo Tienen una sedadora Algo que vi Ahí me apareció uno No, 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 no Asomó uno por allá Ok Hasta un 10 Ahí viene el humo Que onda Que me cancela la animación La concha de su madre Viene un vehículo, viene un vehículo Vamos No, alguien me tiene Está disparando allá al frente Tiro a caja de munición Abatido, abatido detrás del árbol Muerto Hay más gente Hola Acá hay caja de munición Acá hay máscara Agarrá, agarrá la caja, de la caja Qué verga, no estoy matando a nadie Otra vez con un tipo 2A, boludo, está el Adolfito este Vamos a tener que cruzar No, no, pero a pie, vamos a pie Tiene un ataque, de deco Hay un drone, creo, volando Un pájaro, no sé qué verga No, un pájaro En el ponte hay gente Ahí Pues vamos por él Tengo C4 Aquí, aquí, aquí Ahí está, ahí lo maté Bien Vamos... Vamos a rodear Ah, ahí me quedó un disparo Ah, en la pepa En la pepa En el tanque Ojo atrás, vamos Vamos Nos rompieron la pepa Que estaba en el tanque Sí Allá allá, mirá Acá hay otra máscara ¿Alguien le hace falta máscara? Marcalo, marcalo, marcalo Acá Yo estoy bien Yo estoy bien Pero todavía falta para Halloween Acá estamos dentro de zona, gente Tenemos gente arriba Sí De Halo, de última Son... Son cuatro Ese pepa tiene una macro más grande que el choto, blu Ojo, ojo Es M1 a 1 ¿Dónde estaba? Ah, ahí lo vi, lo vi Ah, en Santauro Fuego, toma altura Estaba en tanque Corre, bebé Acá estamos cubiertos Ah, tenemos que subir al puente, ¿no? Lástima, ya no tenemos UAB y nada, bolu Ahí, gente, ahí Marcalo, boludo No, que heal guarda, que tiré flash Está recargando No Estaba... Crackeado mal Alguna que venga y me reviva Lo revivo, lo revivo, Amel Vienen Está recarando, está recarando Acá, acá, acá Acá hay uno No Battlefield, nada, es ilegal ¿Le viene por atrás? ¿Le viene por atrás? ¿Está abajo? ¿Dónde estábamos nosotros? Dale Nooo Bien Segundo Ah, encima la arma que tenía, ¿no? Ni a Amparo le ganaba a Olo Ay, segundo, mirá vos Lancha de su madre Qué p... Bueno, vente Me voy a la mierda Me voy a la mierda Este no me puso el PPAP Que en Battlefield nada es ilegal O sea que tiene más cosas encima que... No, no vemos Hijo de puta Normal ¿Vas a jugar vos, Rodri? ¿Una más? Dale Invítame a ver Creo que estamos en grupo ya Creo que estamos en grupo ya ¿Qué? Se me bogeo el juego, ¿por qué? A mí también Tengo el puntino puesto Bueno, me salió el... Ey, tengo punto el... ¿Qué pasó acá? Apriete escape El tagging con la cuestión del chat Ahí está ¿Qué pasa? ¿Por qué estabas leyendo el chat por taquero? Me estoy barriendo con PPAP, boludo Aguanta Usa la M1A1 M1A1 Sí, así llama Como si fuera una tipo 2A Tiene más cadencia que... Ahí está, ahí está, ahí está arriba Sí, sí, lo estoy viendo Murió Murió, murió, murió Murió Están embraos Vamos Fred, vamos Fred Tanque Cuidado ahí A ver si lo puedo agarrar Ay, me están pegando atrás ¿Qué fuiste, Rodri? Lo sacó al escritorio Ahí está entrando Dejo que lo querés jugar a poco Juego ¡Juego! ¿Qué jugo? ¡Juego! ¡Y me voy! Ah mira, había un radiofaro acá. Petones. No, no lo vi. Parece que está adelante ahí. No. No. El maná de habitación. No apareces. Uy, está lleno de muertos. Acá no me gusta nada. Cuidado, viste. Morí. No. 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 Ese se los está matando a todos Mira de nuevo me mato el culiao Un disparo de sniper y de estas pistolas Ah cierto que esto censura todo boludo Por oro En Bravo arriba chicos En Bravo arriba No se lo habrán metido Ahí está disparando, son varios No reclutamos boludo Me la jugaron, me la jugaron Me la jugaron Tenis que panearle entonces porque tu estas ahi Voy a ver Aparece Ahí esta Ahí le re truco Es un pendejo boludo ¿Quién? ¿Con que estas peleando ustedes? ¿Con un pororo? Con un pororo Uy a este quien lo mato Uy El BRP quien va a ser Que hijo de mil puta boludo No esta porque la gente que viene de Argentina usa boludo como si fuera un insulto terrible ¿Como una banda de pibitos esta de ese chavo? Mátase bueno Eso Devuelven, devuelven Devuelven, devuelven Devuelven, devuelven Cuidado médico revive Si Ahí tengo uno de vía Tengo uno de vía Tengo uno de vía Vamos caeis Ahí abajo, listo, caemos acá abajo Están disparando creo Me salvé Me salvé Están agarrían, cuente Ahí hay uno Que verga No, me voy a costar lidiar esta arma Es de uno Es de ellos Va Centauro No hay uno Ahí Hay explosivos Va águila Veo un águila ¡Bajaaaa! Cuidado atrás, cuidado atrás Cuidado atrás, atrás De la pepa Jajaja No, mira donde apareció este Un sniper me mató Blunt Todo el lugar ¡Me ayúdame! Lo mate, lo mate Allá hay gente Cuidado tigreo eh No se puede levantar tanto esta mierda boludo de arma Con Kevin Subo arriba porque tengo sniper Belta fue Estoy al lado de Insanity, es mi escudo humano O yo soy el suyo Cómo se levanta esta arma la concha de su hermana Pero acá anda de arma No, pero acá la quiero levear Porque en teoría le van a dar un antirretroceso en el nivel 2 Vale, puedo ver La... Sebastler ¿Vamos Kevin? ¿No hay presa? ¿Vamos de asalto? No Aguantá que hay gente Es que tiene una banda de bala y me llama la atención pero... Eh, cuando la arrancás a usar es buena poronga Espero que sea buena después Aguantá que estás parada en el frente eh Nooo, de todos lados, mira Cuando.. Me! La vas a matar Ohhhhh avión Tweets Tiooo bla 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 38-20 Tio Sam Arriba, papá. Arriba, papá, corta el miedo. Ah, Dios mío. Arriba, taquero. Vienen por nosotros. Corre, pero atrás hay uno. Tiene el humo. Ah, no. Ah, sí. ¿Tú pensaste que irá? Pensé que era un fanque de ellos. ¡No! ¡Viene un B1! Te levanto para que mueras conmigo. Vos como los rodillas. ¿Viene un B1? Bueno, ¿y ese de dónde salió? Al menos no me mató el B1. ¿Dónde estás, Kevin? Abajo, abajo. Ahí voy. La casa, dentro. La casa, ahí. El problema malo, ahí abajo. Bueno. No, ¿qué haces? ¿Vamos a buscar un arma? ¡Ah, hay un montón de acá! Estaban acá afuera, el hijo de puta, relooteado. Están con esa arma de garrota, cabrón. Están con esa arma de garrota, cabrón. ¿Cuál de todas? Las Zephars, Zephars, dos Zephars. ¡Adiós! Eran dos. Eh, creo que me equivoqué. Mirá, terminó justo. ¿Qué me mató? Una bomba. Se puso todo blanco y estoy en el cielo, bro. No te acerques al túnel. ¿Le estás atajando los penales al Diego? No. Le estoy ahí. Atajando los raquetazos. No, me hizo la barrita y me mató, boludo. Qué hijo de mil puta. Que se galó el loco. Sí. La cagó el calor. Bueno, Roddy, ya me da la mierda. ¡Oh! Dale. Se van todos. Yo sí, compa. Yo les recomiendo que se instale en el uno. Yo te he instalado el uno. Lo ganaron en Whatsapp. Muy bien. Quedaron paliza. Bueno, gente. Nos vemos. Nos vemos. La weá. La weá. La weá. Es la weá. Vos tirás tu teléfono al piso, no yo. Uh, no, otra vez. Vos no. No, no, otra vez. ¿Van querés Warboss? Nosotros seguimos en Battle 5. Uh. El liberador es que Shona y Attacker están en el 5. Attacker no va a gastar más. Attacker se fue? Sí, se fue Attacker. No, Attacker sigue acá, pero se va a ir. Bueno, Attacker se fue Attacker. Vamos con Flair Fawth. Sí. Attacker dijo. Confesor, tengo su plan. Pero me voy con los MBG. Ahí me van a dar unos buenos chismos para jugar mejor. Apenas entrar te dan el link para descargar Gatti y los hack. Y te van a poner mi merecida de 500 dólares mensual. Claro. Claro. También. Te mandamos a tu casa al equipo para que tenga una puntería increíble. Nunca falla. Te mandamos ese EPO y monitor. Y back, y back, y back, y back. Mamá, tomá para vos. Y te quedó en vivo. Te mandamos a estar testeando. Y dice, si vos haces 3 partidas seguidas con menos de 15 bajas, te vas del clavo. ¿Quién te juegas? No me quedo. Ah. Claro, y menos de 15 bajas, y con el hack activado al 100%. Sí. Menos de 15 bajas. Es que debe dar vergüenza, bro, de tener estado y tener menos de 15 bajas en una partida. Y tenés que hablar Macaco. También. Y hablar Macaco. Habrá arma acá que... Bueno. Bueno gente, nos vemos. Chau, chau. 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 Voy a romper la remita. Ah, también con los MIGs, bueno. Chau. ¿Entraste, Rodri? Sí. Hacemos espacio en el cuadro. Hacemos espacio en el cuadro. Vale. Viene un amigo Ahora A ver Rodrigo Ahí está ¿Qué pasa que no hay aquí un enemigo? Ahí viene, ahí viene un enemigo Cómo se arranca, cómo se arranca Te lo veo Oh, cómo le fallé, murió No pueden conmigo Ahí viene, ahí viene Don Toma Ah, yo lo había ablandado ese Ya Ahí viene otro, por ahí mismo Se llevó dos Me ablandaste el puselazo Me rompí la base Me rompí la base Bueno, trato de avanzar a Centauro Vale, yo estoy en alfa Vale Ah, el avión Oh, me la dio No La pepa se fue Creo que sí A ver Se fue, no está Sí, pero llegó al proteje Que penca el medio Que penca el medio ¡Dal! Me vino de atrás Acá ahí no te veo Me arraigada Una vez fue Lleguas ¡Nada! Te tocadísimos Estaba mi cuerpo ahí no Te ayudamos Aguante Murió Uy, tenes que entrar muy bien, el objetivo TESA es nuestro voy alfa, quita por acá, que onda ayúdame aquí, hay uno, hay uno está el avión de mía Raúl viene un médico eso, médico está brígido muy bien por la derecha y nos vemos en la derecha vienes cuidado, vienen, vienen ¡ah! el otro se murió Ah, está lejos, wey Ahí hay uno con la pro, wey Ah, estamos muertos Pensé que Alpha era nuestro respawn No, es de... De ellos Vienen, vienen Se me agarraron las municiones Viene otro Hay otro sniper, hay otro sniper arriba Si, si, así lo vi Voy Arriba hay otro Ahí, todos ahí Queda en el piso, wey Oh, me la vieron Que verás Están campeando ahí, bolia Están tomando Bravo, voy para aquí, ¿eh? Ya Venga, la van a atacarse Chifo No 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 ¡Solja! ¡Ah, buen! ¡Ah, déjate de morir, por loco! Toma, avioncito No se puede entrar por ahí, voy a tener que tirar una artillería Prepárense ¡Ay! ¡Acá abajo! ¡Ahí va! ¡Métanse, métanse! ¡Ah! ¡Pero escala, mierda! ¡Oh! ¡Metla! ¡Nunca puede escalar! ¡Por la fucking shit! ¡Voy, voy, voy! ¡Entonces buenas! ¡Hay un loco ahí! ¡Cuidado! ¡Con humo, con humo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Todos los objetivos son nuestros soldados! ¡Uy! ¡Qué mierda fue! ¡Ah, un avión! ¡Pobre gente que amo! ¡Están... ¡Gloriados! ¡Gloriados! ¡Pasó uno por el otro lado! ¡Ahí lo están dando! ¡Mate a carnífuga! ¡Fuera zona! ¡Fuera zona! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te has ido a morir, Liberovski? ¡Te murió! ¡Jajaja! ¡Puedo buscarlo para allá! ¡Aquí está, para allá! ¡Jajaja! ¡Puedo buscarlo para allá! ¡Súper tóxico! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Haw! Se está apoyando en aviones ¿hè? ¡No! ¡Au! ¡Calificador verás a salir negativo de esta partida! ¡Y En vivo salí negativo! ¡H vaan 19% ¡No te matan! ¡No! No, no, corta, yo salgo, yo salgo. Mira, el mariachi como baja, generalmente. ¿Ya me mató? Baja chica, abajo. ¿Viste como empezaron a bajar en avioncito? Sí. ¿Quieres jugar? Vayan a jugar a perna chicos, ustedes. Bueno. O ponen a siesta. Vayan a descansar. De nuevo, de nuevo. ¡Vamos, papá! Bueno, más tarde. Ay, ay. Hombre, ¿qué hay con el KD? ¿Dónde está el 6? A mí me dio 4. Ya andaba preocupado a bajar los aviones. Buenas, ¿qué hacen? Hola, ¿qué vas jugando? Buena. ¿El 5? Al tetos. Al tetos. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué juego divertido! ¡Major este 3! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al 5! ¡Oh! ¡Oh! De nuevo, me da. Están mirando los coxilellos. Agarro auto. Me voy en la mierda para ya, eh. Ya ahí me pasará a buscar. Dale, dale. Ojalá que no me lo quiten el autito. Ah, me lo quitaron. Hay uno adelante. A la derecha. Este lo cojo. No, ya Malditos AAHHHHHH PASA EN AUTO! PASA EN AUTO! Ahí te veo, te veo ¡¡ HYN ⇒槐恁!! VAMO, vAMO, vAMO VAMO! the le pon el EA critic ¡respira al imaginar, por que nos vean todos! Espere el men que no puedo salir de acá Nos dicen que nos esperemos y el factor es más lento es más lento Mira, vamos corriendo al lado 1 y recién lo pasamos Que super lento esta mierda No, me agarró uno Hay uno acostado acá Falleció, falleció El tal Semiruga ahí Levantenme para que lo haga mierda Semiruga Oh, se quedó con el Flair Ahí está Ah, me cagaron la tire Cyber... Cybercock Están acá, tire Escondidos con la montaña Qué lindo mapa No sabés nada con esta mierda de humo Hay que disparar, disparar y disparar Ahí veo el Chona No, que me voy Quién fue el imbécil No, la concha No pude llegar a la casita No pude llegar a la casita Llegué el F Llegué el F Llegué el F Márcame el F, papá Llegué el F Espérame, si me levantan La 5 metros, 4 metros Vamos, 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 vamos Medikin Eso Eso La teme una mala leche encima de internet me anda como le tenemos todo, le estamos tomando eco ahora me procedo me devuelvo eco no se como se hace, loco llevo gente F está tomando F la cochinada que tengo no me sirve mate a uno recién no sabercut a mi justo cuando estoy disparando y me enfrento a uno me caga la tira por lo que me anda mal el internet lo más hijo de puta anda vengala en el cielo no veo la vengala ahí está no? que esa huella? la vengala la vengalita, guarda que va que raro no No se va, quieto de mierda, campero del orto No sé si hay neblina o... ...es como de tirar o no No, neblina, neblina, se levanto la neblina Si La cantidad que habia acá No se por qué, no me llevé varias We l doubts over these bad parts Se pasaron águilas, loco No Ah, me mataron Me mandaron un criatazo Vamos, águila o no? Si me puede Oh, estoy contín con el Fieger, pavo Oh, de nuevo salí con el Fieger, pavo Este conductor está medio verbión Me voy acá ¿Pero por qué no sube? Chicos, devolvámonos porque estamos perdiendo el contador ahora No estoy de nada Me ha salido contigo, me mataron Ah, me la dieron aquí Alguien Está dentro de la llona ¿Dónde? Está dentro de la casa llona Ahí voy, ahí voy Ahí es Murió Sí, no sé Mara luna Hay gente todavía en águila No, mirá Cómo me apareció el cúter, el carnificador Sí, está ahí ¿A dónde está dentro la casa? Sí Sí Ok no me cacero Ahora es algo para buscar, están todos en Águila, dentro de la casa Si, está el carnificador Si, yo fui a buscar el cuchillado 1, pero era Pituco no sé cuánto Pituco 87 Si Está algo envejo porque estamos perdiéndola Ok Bien, ahora sí ¿Qué? ¿Dónde estás mirando el que estás jugando? ¿Está en vivo? No 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 Espera que no lo puedo marcar, acá. No me deja marcar. Ah, por el humo. No marca, está bubeado este. No, por el humo, por el humo. Ahí está, ahí. Puta, justo llegó otra mano, me dejó hacerla. Bien, bien. Yo lo escuché por acá, dispara uno. Estaba acá. Mataron al... ¿Al carnificador? No. No lo he visto. ¿En qué casa? ¿En esta? Entre Alfa y Bravo, me dice Rodri, que está viendo su directo. ¿Pero en cuál casa? ¿En esta acá? ¿En esta? Está en esta. Vale, vale. O en esta. Dale. Le tiro a... Están en B acá. Sí, estoy quedando guía, estoy quedando guía. Ahí va. A tu derecho, a tu derecho, a tu derecho. Ahí mataste, ¿ves? Ja, ja. Haceme tibak. Sí, ya le hice tibak. Está leísimo. Toma QTG, puto. Ah, vamos a buscar donde está, a ver. Ah, vamos a buscar donde está, a ver. Ah, bueno, va a aparecer en Bravo. Con Bravo, seguro. Ni lo matar y lo acaba de matar con... ...de espano en la cabeza. ¿Qué derecho está viendo Rodri? Encontró que está en vivo, y ahí le cedió que va ante vuelta. Yo estoy transmitiendo, pero en YouTube. Sí, estoy transmitiendo. Voy con ustedes, chicos. En Facebook. En Twitter. Ah, en Twitter. ¿Qué tal Twitch? ¿El Werner? No sé, Rodri está... Dije que lo... No sé, Rodri está... Dije que lo... Igual eso está mal, pues. Ah, el tipo, él es tan... Sí, él, él. Él está rosa por eso. Pero eso está, o sea... Está bueno para saberlo. Sí, es... Pero tiene un nombre... Es... Snipping... Streamer. Eso, sí. Ahí va, ¿Qué? Y mucho más... la asturía está juguet. Que te mató, Chucrut. te mató. ¿Qué? Ahí me quemó! Um... no sé. Tapo. Ahí, un... Mate, ahora. Tapo. Ahí lo maté. Ahí voy con Líber, aguanta, aguanta Líber Hay gente ahí, mira Está lleno de gente adelante Ahí los fueron a revivir Ahí los fueron a revivir En la casita arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Oh, en el tallería de ellos Ahí está, al costa ellos ahora Pasó un... Chimeruga Está hecha mierda en la casa ¡Ya está le hecha mierda en la casa! Qué agresor, qué agresor Pasó un Chimeruga, no sé quién Ahí va a revivir a uno y hay un Chimeruga Me dejaron solo, huele, se muero todos Iba a salir, la bandota Gracias Gracias Un mesito de vida ¿Dónde estás? Ahí está, fue a buscar, fue a buscar Está ahí con el llano Le va a ir por donde está usted, le va a ir, eh Sefa, we are losing objective turn ¿Qué? Bueno, chico, ya vengo Dale Está en la casa, ahí al lado El... Ah, está acá Sí No les sentí Ahí, mira, no ven Ah, está ahí Oh, no hay un poco mira 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 ay si tuviese un balón de 1 acá en E hay un montón detrás de del campanario no ahi va uno yo no protejo a liber pero si no esta haciendo nada nooo donde estas? en ECO voy a revivirte o darte cura estas cayendo me hacen un espacio en el escuadrón un espacio en el escuadrón un espacio en el escuadrón esperame esperame que esto ya termina vale hola como? con el carnificador pero me dijeron que era un ECO ojo si le había agobio nooo me pillaron por la espalda el QTG 5 tickets me acabo de aguantar un ticket si a lo último se le dio que se le dio sonidos se le dio a la cerca de las pequeñas siempre no Ah, ¿no sabía que está la travesía de guerra? Sí, el juez termino ¿Qué me falta? Instructor y creador, construye y modifica zonas adjetivas del rey Reanimo a un compañero, ahorra de traveses en botiquines Ya, ahora le hago espacio Gracias Junino, viene un amigo Chao, manito Ahora, Ernest Sí Obrigado, manito Dragón No me apareció nada a mí Te manda invitación, ¿no? No me apareció nada, Luis ¿Le mandaste invitación? No, ahora sí Voy a sacar un sándwich, pero mientras andas anotando ¿Cómo es? Pues si tienes que aceptarlo el tiro, está empezando el servidor, te va a quedar afuera ¡Veeeee! 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 Dijo la oveja Que lástima que no está la isla esa que tiene el mapa este Hubiese sido genial Luchar ahí, cruzarse ¿Viste la filtración que tiraron? ¿El Zay? No ¿Cuál? Dice que... Un tipo dibujó un mapa No sé de dónde salió ese quinto Que dice que... ¿Cómo se llama? Que así va a ser uno de los mapas Y no es así Y en ese mapa, no, sí Y en ese mapa van a ver Tsunami, tornado Ah, sí, eso lo escuché por ahí Sí, y ahora es una isla desierta Sí, pero va a parecer parecido a lo que está... ¿Cómo va a haber tsunami en una isla desierta? ¿Es una isla desierta? ¿No puede haber una isla? Ah, isla Sí, sí, sí ¿Qué cuesta? ¿Qué? ¿Qué? Me imaginé al decir desierta sin pura arena ¿Qué pasa? Que ellos no llegaron acá en Santauro Tomando Santauro Tomando Santauro Viene gente No dejéis mis motitos Toma la cabeza ¿Qué está haciendo un motito? El conductor de Uber Eats Necesito un médico, ¿alguno? No, no se me diquen No, asalto Asalto Yo también voy a hacer asalto Te escucho el tanque arriba Cuidado Ah, bien Cuidado, viene acá tres Arriba, arriba Se fue clarificada Se tira, se tira Se tira Muy bien, muy bien Voy alfa Avión en Avión en Vale, vale Ahí fue el QTG a buscarle Bueno, va a ir para el Bravo ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! Es para... Te sirve el médico ¿Qué pasa? Ahora vamos para Charlie Estamos siendo AB ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya? Te cobré verganza Vale, ahí uno adelante Muerto, muerto Os tapo Os tapo Morido, morido Cristo, abierto un espacio Ahí Ah, hay gente Junior muerto Gracias Arriba, arriba Arriba Terchi Cuidado por allá, su respawn Ahí, están estrando Muerto uno Alto izquierda, izquierda Acá, acá Sí, sí, sí Oh, voy a por allá, por allá Uy Murió Karni Esto es que le hago feedback Mira, donde estaba Estaba estirado ahí en el suelo Pensé que estaba lejos Queda el... Este que está acá, detrás de la... De la columna Muerto En Sentado solo hay uno Y de ese el carnificador No, métete Métete, métete Métete Ah Me mató el puto Karni Está acá arriba, chico Karni de Karni Todo por la espalda, loco Está... Está reviviendo uno ahí Está marcado en amarillo Ahí va, ahí va De la casa chica Aquí está en B Es como en la rodilla Hay varios, hay varios Hay varios Mátalo por atrás Sube, sube Oh... No, está solo ahí Vamos, ballene Tapimos ballene Putimos ballene No, ¿Dónde mierda? Oh, estaba ahí, loco Madre mía, 13, cochino El único que me ha matado No Mira, aquí todos arrastrados, todos arrastrados No podía saltar un poco No, no sabía que quería dispararla, estaban todos ahí Ahí pasó el avión, se los mandó Sí, es un tanque de ellos, en Bravo Tanque de ellos Ah Por ahí, por ahí No, retrocedió, lo hicieron retroceder un avión Cuidado, hay gente acá arriba Ah, la putísima manga Ah, pero nosotros tenemos a los MIG Los AMIGUIS Perdimos, Echo ¿Quién mató al que está ahí abajo? No, qué mentira Ahora vamos, Alpha Estamos perdiendo Echo también Ah, no, pero Echo sí Mira, la perdimos, Echo, oye Bueno, voy, no sé quién está yendo a Echo Yo voy a Echo ¿En Echo? Dos, me marca en Echo Sí, ya pasó, ya lo vi ¿What? ¿Te me agarraron? Sí, le dio un tiro el QTGS Uh, acá no nos falta un mundo Uh, a ver Me mataron en la casa En la casa se levanta Pero la concha ¡Ah, mal live! Ah, me tiró del otro lado La hija No, nadie viene Ah, yo no me tiró del otro lado ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Para ayudar, corriendo a uno, verme Y yo estoy tratando de disparar Disparar y tener cobertura Porque me cansé de morir Me cansé de morir Sí, sí, me mató Sí, sí, me mató Pero no, o sea, el tipo Yo estaba de él en mirada Y no había nadie El tipo cuando Sí, ya la tiró No, 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 hay gente ¿Dónde está? No se muertes Estación Hay gente tomando Delta ¿Van para Delta? No, vayan, vamos para Delta Hay una bengala por ahí ¿Atrás de dónde? ¿En qué Delta estamos tomando? Tienen radio de faro por acá Puta la wea Mira, aparecieron acá Aquí tienen radio de faro En amarillo Son cinco de radio de faro ahí Son dos A partir de detrás o no Salieron de nuevo Van a Echo Ahí en el piso está Cuarto Ahí está, ¿eh? Igual, pero le maté al radio de faro Papá que pone otro Vamos, cabrao ¡Saca! No, están ahí los putos Puso el radio de faro cerca de ahí Sí, sí Va a tener esa que están ahí Sí, que le Voy para ir ahí Él lo está reiviendo en el humo Tiró la bengala Entonces se pusieron otro radio de faro Me mataron Me mataron Ah, esta arma no pega nada Trae algo ¿Se acercará a quien de acá o no? Estoy yo Estoy yo de nepo ¡Para, para! Vale, dale Rompa el radio de faro que está ahí ¿Qué ha romp? ¿Hay otro radio de faro? No sé, yo tengo una bengala para que lo rompan No sé si alguien lo rompió Bravo Arrocha arriba está Lo derecho Por ahí aparece Vale, vale En el tanque Minnistio Viene un tanque Viene un tanque Viene un tanque Viene otro tanque En el tanque Viene otro tanque Viene otro tanque Viene otro tanque Viene otro tanque Arrocha arriba Siega mal Toma Ya no Está miatan erto Mundo ¡Los coches! ¡Vamos a QTG! ¡Esto! Espera que tengo un tanque ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, mira! ¡5 ese güeyon! ¿Qué están acá? ¿Por acá abajo? ¡Marcado un amarillo acá! ¡Ahí voy! ¡Bombardeo! Acaba otro. Un rojo ¿Viste el tanque que explotó? Por ahí está. Si Acá En un alfa está la cosa. ¡Ay, ya! ¿Pero por qué? Me disparaste, no tengo nada. ¡Aaah! ¡Aaah! Uy, está muy oscuro. Un desierto. ¿Es chile no es? Sí. Sí. ¿Chile no es chile? A ver. Un desierto. Un desierto. Un desierto. Si, se cree super... Buena, Erick Buena, Erick Buena, Erick Capture and hold the objectives as many as possible Bravo, Santana Esperen, esperen, esperen No manejo yo Ah, pero no entra más nadie No No se van de dar tampoco este estúpido Me abajo, me abajo Voy para atrás ustedes Voy para Santauro Dale Mira, hay gente en todo el fuego aquí Calla como me quema Las patitas, las patitas Control the objectives Lidificate, avisalo si carnificador vas Están viendo águiles Están viendo águiles Está haciendo la áliga Tenemos un soplón Si, un topo Un topo ¿Dónde hay un topo? ¿Dónde hay un topo? ¿Dónde hay un topo? No, estaba hablando de otra cosa Un topo, nooo Esa palabra hace cuantos años no escucho la palabra un topo Cuidado, vienen DF Prepárense Viene la muerte Venga gato, venga La muerte viste De ellos Vamos a ver que mueran Que mueran estos locos Muñequitos Los loquillos Están locos Están locos Están locos Están locos Están locos Están locos ¿Por qué? Haciendo, girando alrededor del coso Jejeje Está bueno para que, boludo Vení, vení Que te hago explotar el auto Me dispararon Me dispararon Llegaron a Santauro Llegaron a Santauro Lo atropellaron Acá, acá, acá Acá hay uno No, onda, onda No hay nadie Cuando le disparé ya Me estaba disparando O sea, recibí las balas Pero el chabón estaba disparando al suelo No entiendo como hacen esas para disparar al suelo Ah, llegaron a Charly Si, te dije Llegan a Charly Hay un semi-roga en Charly ¿Quién está en Charly? Yo Ah, no, pero está yendo a Bravo El... El QTG El dedo al sesión Ahí está el semi-roga Le disparo ¿Están bien? Bien Acá hay gente Contacto Contacto, Santauro Mata, cuidado, está al lado tuyo Acá Acá, acá, acá Está todisimo, acá Voy Está detrás del tanque ¿Me mataron? Está entero vacío, sí Sí, sí Está vacío Cómo tu corazón ¿Ernest? ¿Dónde está? Está con nosotros, parece Alguien Er... Acá, acá Me dejaste No se dieron ni cuenta que estaba yo acá Está tocadísimo, asistencia, amigo Ah, y la técnica es la páfaga Ráfaga Ráfaga de balas Ráfaga de balas Un avioncito Murió, murió Ahí está el cadáver Ráfaga de balas ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Vamos a... Ráfaga de balas Ráfaga de balas No, ve Yendo Eh, Semeruga Marco un Semeruga ahí ¡Mierda! Ah... ¿Qué fue? Fuerte Ya está, se mataron Al carnificador Gracias Curo No, matar Aguante, aguante, aguante Aguante No, otra vez de lujo No Salgo con libertinoski Vamos, salgan conmigo Estoy de cubierto No Ahí nos revieron Acá, acá Acá ¡Ah! ¡Me voy a hacer el carnificador! Es bueno, con la boca llena. Y comiendo. Ajá, con una sola mano. Ahí, ahí, lo reviví. Genial. No, no puedo pararme, ir a buscar balas. Está el todo acá en el pasillo. ¿En la antona? Estamos tomando. Oh, me la puso mi cráneo. Que anda, ingresa, ingresa. Estoy retocado, yo. Necesito que oscura. Listo. Cuidado, vengala en el cielo. Esperá, Plata. Están bravos, DJ, cualificadores. Si quieren ir a matarlos. Ya. Estoy disparando para acá. Repárense. Esa victoria tuvo. Es una locura. Lo que pega. Muerte. Bien. Con ti y vas. Si, con ti y vas. Pero me mató a ver. En el cráneo. Este loco está pegando en el cráneo muchas veces. ¿Dónde está? Está en la islita. De acá, mira. De allá. En amarillo. ¿Dijo algo? ¿De qué caso? Levantenlo. Ahí está. ¿Pero si lo matamos? No, no. No te mataban a ti. Ahí está, de acá. De acá hay uno. Ahí está, ahí está. Me rozó la bala. Me rozó la bala. Hay un cut de gem. No esperá ahí. Acá encontré el radio faro. Por acá. Ah, acá arriba. Detrás de la roca y el árbol. No. No. Se lo llevó a todo. El abat. Acá está. Me mató también. Me mató también. Tira, boludo. Culiano. Se fue. Se arrancó el culiano. 23 a 2, boludo. Vamos por la eco. Tira, boludo. 23 a 2. Frank Tirador. Encima te mató a Pistalita. No llena. Sí. No. Me puso con la RCC. La. ¿Cómo se estaba cargando antes? La. Aquí está, aquí está. Ah. Buena, buena. Ah, puto de mierda. ¿Te revieron? Está dentro de la iglesia. Sí, sí. El planificador. Ya. ¿Adentro de la iglesia? Acaba de entrar la iglesia. Acaba de entrar la iglesia. Entre los libreros. Vamos. No. Toma. Eso le di la boca. Alguien. Va. Lleva. Die a cinco nomás. Nooo. No. Ahí. Ahí va. Adiós. Bravo y Echo. ¿Sabes? Lo están tomando todos chicos. Ah, para F. Dispede F o no vas a entrar. Para F. Dale, voy para F. Será que acá. Ah, no. Me pareció que era un radioesparo o no. Me engañó la vista. ¿Vamos por esto y vamos por Charlie? ¿O Delta? Si Charlie, Charlene Oh, llegó tanque, llegó tanque, 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 en Phoenix Se fue Ahora metió un tanque acá, mira Ahí, metió un tanque ahí que viene En el avión que está ahí, volando, en el aire como izquierdo Guarda que viene, guarda que viene ¿Vuelve el tanque? No, no, no Están tirando suministro ¡Vamos! ¡Vamos, Echo! ¡Vamos, Echo! Hay un tanque enemigos al frente Sí ¡Ahora! Sí ¡Ahora! 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 Gracias, amigo. Sí, avise, avise. Se encontró con Taki Retro. ¡No! ¿Cómo me salvaron? A ver, radiofaro. ¡Ah! Casi lo hago mierda. Ahí, cagón. Vamos, eco ya. Es cagón la mierda. Lo marcaron, lo tiré un bengala. Ahí está, listo. ¡No, mirá! Ahí, ahí, hay uno. Marcado. Están acá donde yo morí. Guardar. No, ¿qué hizo el banque? No lo vio. ¡Ay! Lo dejé retocado. ¿Dónde está? Ahí detrás, subiendo. Se me cagó la casa encima. Ah, Jonah. Cubro. Sí, sí, sí. Guarda que están detrás de esta casa. Voy, voy, voy. Lo mataron. Tiene la iglesia, tiene la iglesia. Tiene la escanificador. ¡Ah! En esa casa hay dos. Uh, tanque. Hay que demolerla. Tanque, tanque. Llegó tanque acá. Lo mataron, lo mataron. Sí, pero yo estaba buscándolo y di toda la vuelta. Antes de ir a revivirlo, pero... Mataron al médico que revivió a la anchora. Lo mataron. Llamo, el Erochi. Te sigo. Hay que ir ahí para este. Mira, ya que no. No me lo llevé yo. Viene ahí, viene ahí. Vamos a Delta. ¿A Delta? Otra vamos a F. No, va a Delta, va a Delta. ¿Qué hacemos? Estamos divididos. Dos y dos. Vamos F. Vamos F. Vamos F. A los puntos y voy a jugar munición. Vale. Un munillo. Ay, ¿qué haces? Por Mionichan. Quiero hacer Mionichan. Ay. Me disparan. Me disparan. Me disparan. Vienen de responder. No sé, me disparan de responder. Venían para acá. Están perdiendo a Charlie también. Uh, estamos detectados. Ya no. Vienen desde el Charlie. Están ahí atrás. Están bastante alejados, les aviso. Acá, acá. ¿Dónde está Jonah? ¿Te mataron? No, ahí están. Ah. Ah. No, qué mentira. Al Abad le disparé todo primero. Me mató él. Eso me mató. Pero le disparé todo en la cabeza. Ya está. Das, boludo. La vacuna. La vacuna de la flaca. Toma, ¿te has bajado. Cantificador? No, delФая. потому, delFínseco! Fanchezo... La segunda cosa dura. Me voy a la mierda. Está lleno a F. El que me mató. Me mató el abat allá atrás. El abat me mató también. Pero está en el humo por ahí. Está en el humo. En el humo. Me mató a mí. Pero estaba por acá. Se vio el tibax que le hizo el carny. Ya está. Ahí no llegamos. Ahí viene, ahí viene. Toma, carny. Cuidado, escucha más para acá. Mirá donde estaba. Ahí está. No lo podemos entrar en la graficidad. ¿Qué? ¿Dice? Dijo que no me puedo matar a grafico. Está enojado. No la hay enojado. Ahí está radio para. Creo que se enoje ese pelotudo. Ese mierda, ese. Aquí está en la base. Ahí está a matar. Ay chicos, hagamos competencia de planes. Para hacerse. A la izquierda, guarda. V1, viene V1. Fuerte de mierda, papá. De ello, de ello. Me dije a mi izquierda que me iba a la izquierda y era a la derecha. Me estaba viniendo desde B. De todos lados me estaba andando. Ahí. Ahí. Aguanta libre que te acompaño. Quedate ahí y acepta el sota. Acá adelante, gente. Se fue por el río. Me acompaño, voy atrás. Va. Ah, no se metió. O lo mató el tanque o... mató el tanque. Ah, aquí está la cajita del... de... Sí, sí. Vamos a Brau, ¿no? Vamos a Brau, ya que estamos acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chupala, boludo! Está controlado parece Brau, ¿no? En E, vi gente saliendo, corriendo... por allá arriba, cerca del... ¡Ahí! No, Brau le estamos perdiendo. Sí, sí. Preguntanle al Brau y no es dónde está el calificador. Dale las caras, dale un... No, le quedábamos. Ve, ve, ve. Hay gente, hay gente, eh. En el arroyo, un río. Esto no es un río ni un perro. ¡Mira ahí está, campeón, esta campeón ahí! Bien, 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 ya, ahora anda a hacer el tibak encima ¿Quién era? Ah, es que ha iniciado Sí, iniciaron muy bien No, mano, este loco me huelea, te cuantaba yo, recién haciendo directo ¿Sí? Iba a huelearme, lo mismo que le estamos haciendo ahora ¿Qué hacemos, Fadeco? Está en el alfa Vamos a tiltearlo, que se quiera ir a la... Que se vaya a la vía Ahí hay, Fete Trae el arron Ahí está, ahí muero ¿Qué dice? La hueá Va a tiltear el quema-cocos Quema-cocos Me ha matado, Aaron Hay un sniper acá de médico Se los marco Aguanta, vamos llegando Ahí, acá están Allá lo vi, yo no entro a esta casa Ahí voy Ahí voy Ahí lo agarro por atrás Ah, por ahí, ah No, a la concha Hay otro detrás de una casita ahí Esperando al que pase Ah, es la puta que no lo vi Está acostado el joder perra Ah, me mató el otro Sí, ese me mató el Leo Se metió En la casa, en la casa En esta casa ahí está En la final de esta casa hay uno Sí, sí Lo callaste Ah, ahí tenía otro en el coso Tenía... Quería... Planquear Pero tenía uno esperando Ya tenemos Por acá, acá, acá Detrás de esta pared está Muerto Lo casajea Genial Maté al Leo Sí, sí, sí Lo maté y lo revivieron Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque ¿Quién no tiraste? El V1 ¿Dónde? Encima del tanque Ah, ya ¿En eco? Sí, mira No lo han muestajeado En eco igual lo me dieron No veo a Tataquete Yo estoy en el tiro Se lo marqué Lo tiré ya Tiene un avión, atrás En responde yo Ah, no te la puedo creer ¡Ay! No maté a nadie Ahí está Ahí lo viste Lo viste, que verdad Ahí está, sí 99 de vida Tuvo acá No me jodas Viene un avión No No Venimos ganando siempre No Que lento que está memado Que pasa No me quedaron balas No me quedaron unas puras balas Acá hay gente, acá arriba hay dos Acá arriba, donde mataron a mí hay dos arriba Dos, dos, dos No me ven, no me ven Ahí hubo Perdimos casi todos los puntos ahí Murió, murió, murió No, ¿dónde está el? Ah, él no estaba atrás mío, pero ¿cómo? Va uno, va uno para vos, Liberovsky Aguante, aguante, ya te ves Está bien abajo Ahí está todo ahí Ah, viene el calificador Bueno, salgo de Bravo Si Vamos Desde Alpha Desde Echo Si Entrando gente a B No, mirá, él me está campeando Me dispara a Sniper, la concha Sniper sobre la colina Ahí está Carlinificador Ahí viene Ahí viene Aquel Aquel que loco que me guayaba que me subiera su motito uberit gracias nooo ah mirá donde esta esta en lo matado yo no lo mató no atropellando gente wiii ah miralo ah ya esta murio ah por la espalda atras atras carnificador me mató esta aqui esta casita esta asustado que piensa que han ido ustedes si no se si se irá pero ahi esta no no se movio estaba en la escalera murio 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 lo mató el higgs lo revivieron magicamente lo revivieron me mató están por acá están yendo a B mirá mirá donde están aguantá liber no está muy expuesto ahí ¡Ach! ¡Fueguito! ¿Donde, Grapfit? ¿Donde? Están acá, son una banda. ¡el rey del tanque! Me la dieron. Tira, guarda que van a tirar un B1. ¡No! ¡Va, soldad! ¡No! ¡No! Cuidado, cuidado, matenlos primero, matenlos. ¡No! Bueno, es que levanté, tiene que matar. Bueno, va, baja, morí. ¡Se fue el tanque, se fue el tanque! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está pegando a la izquierda! ¡A tres pollo! ¡Vamos! Termino. Estuvo divertido. ¿Cuánto hizo calificador? Treinta y diecisiete. Una fiesta clande. ¿Se enteraron, va? Que acá en Buenos Aires... Venga, escribe, puro huevones. Le puse por un laje. ¿Pueden seguirme en Twitch en Quach en Quach? ¿Qué dice? Va a cortar el directo. Sí, está pasando vergüenza. Está vale, que la mataban, la gente. Mucho, mucho lo matan. Sí, pero igual terminó 29 a... Ahí está. Ahí está. Una pena que se vaya. Ahí vengo. La roca lor. No. 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 Vamos, tengo autito. Si no me lo quitan antes. Estuviendo. Uh, no. Me lo quitaron. Quedé como... un picoto. ¿A dónde va este? Se llenó, se llenó. Estamos atropellados por uno. Cuando te bajes tú, salgo contigo. Dale. A toda velocidad van ahí. ¿A dónde vas? No, no te metiste. ¿Qué hiciste? Ah, en las trincheras. No, muy bien. ¡Qué boludo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eres un boludo! ¡Míralo! Voy a Centauro. ¡Bien! ¡Bien! Ah, este es de cuatro objetivos, no es cinco. Ahí está. Ahí está. Ahí saqué el coso que trabó el tarado este. Ya lo saqué del hueco. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Del... ¿Cómo se llama? Del auto del... ¡Ah! ¿Te quedaste sacándolo? Sí, lo saqué. Di una vuelta y lo saqué. Sí. Están todos ellos en Bravo. Estamos tomando hasta Águila. Oh, pero están rápidos, eh Se tomó todo Esto va a tomarse mi brugas, así que atentos, vengas a la... Ya, acá abajo ¿Pasaron o no? No, todavía no Vale, vale Ya sé, estoy cortando el camino, así que Eh, se le pidieron al tirarse al jeep Viste, ya sabía Ah, el nube No, dejate de joder Voy Vale, sí, sí Hice meterle cerca de A y había gustado What? No El resia Gracias Ahora voy a tirar el explosivo Si No hice nadie No le hice nada a nadie Oh, hay uno postado ahí, con una bromel Hay uno postado en el cerrito ahí arriba, ahí está el humo Está buggeada esta mierda, no puedo marcar Si Ahí está marcado, está marcado Bueno, las migas, sí, eh, 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 es ¿Qué? ¿Recordás de esto? Sí Dicen que van a ver una película de esa nueva Me mataron Me mataron Van para Bravo, van para la playa, por el río Vamos para allá Más dos, tres Va por acá, le da la vuelta Nah, buah El resia, ese te mata Yo ahora se lo dije ¿De dónde fue? Está ahora volviendo para A y había Está dando la vuelta por acá Ahí está Uh, está tocadísimo, está tocadísimo Muerto, muerto Viste, mira Están tomando centavos No, no llegamos nunca Aguanta, llena Ahí está dentro de la casa ¿De cuál? Esa, esa Muerto Viene gente Me llevé un Sí, me droga Me llevé otro, sí me droga ¿Viene otro? Sí Sí, me... Que me... Que puse mina Y ya me llevé dos a dos Dos semirubes O dos equipos Sí Están acá Vale Vamos para Delta, ¿cierto? Sí Vale Oh, me sumé mal ahí Acá atrás vienen Ay Ah, ya terminó Tres a uno Fue tan rápido Que fue rapidísimo Porque tenéis los migdes de este lado Que hacen del otro lado Que es tan shit ¿Qué atropello? Mig, no Tanto reclamo de mig Z2 Shetters Ah, esa es el Shetters El Battleshade tiene que estar ya así Así con Con un buen antichet Sí Sí Eso Tiene que ser como un software Que te... Mientras vos ejecutás el juego Te tiene que hacer lectura De... Si algún... Algún... Alguna otra Externa El juego no arranca Así de fácil Que sea Detecta otro software De... Ok A ver si el cafecito ya vengo No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! se fueron a mi? no que entro ahi hay 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 tiene que cambiar de arma porque acá es la hora de escopetear bueno hombre weón es John Wick para del cuál es John Wick? el de la película? si si me gusta no puedo salir de nadie ay me matan venia 6-0 richucanchero venia la puta madre ahi hay un par es que venia recostado ahi no hay pieza mira ahi te la marco me venia un montón se mató patricio esponja vio que hay café patricio esponja no patricio estrella era era otra cosa era otra la versión pirata patricio esponja patricio esponja y esponja patalones redondos patalones redondos y bob estrella y bob estrella ja 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 jajaja el de la versión pirateada mirá donde estan qu потому que estaba Oh, a mi se me acabó el café. Está re calentito. Algo salió para abajo, che. Uh, le poné la cabeza a uno. Está re difícil avanzar, loco. Voy a intentar... Ah, le están tirando de onda. Espera, Liber, voy con vos. Vale. Cuidado, que ves como se la vas aca. Ayúdame, ayúdame. A la verga. Míralo. Putegé de mierda. Ah, por un milísimo, milésima, milésima. No. 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 Ah, sí. Los agarré de atrás, pero se me trababa toda la escopeta Si quieren salen conmigo, estoy de cubierto No estoy, estoy cerca de Rubión Raben Faro, por si las dudas Mataron ¡Ay! ¡Me detectaron! ¡No te la puedo creer, brother! ¡No! ¡La concha de tu hermano! ¡No te la puedo creer! Estás campeando con la máquina esa La estacionaria Ahora un mig se pasó del otro lado ¡Mira mi radiofarro! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Los campeando en las ventanas! ¡Sí, miguelte! ¡Mirá mi radiofarro! ¡Mirá mi radiofarro! ¡Mirá mi radiofarro! ¡Viene por la derecha! ¡Viene por la derecha! Viene el liberoski saliendo por acá Uhhh me corté con uno No la puta me corté con uno acá No tengo granada para explotar la puta madre we No los tenemos encima Los tenemos encima Te cura te cura papu Están por acá estos Nooo que hijos de puta Tiraron rumbo y entraron a matar Acribillaron al balón Aguanten No están ahí son 5 No aguantamos nada así que No puede hacer nada está el sniper Mira y Grafi pasando a todo ritmo Perdemos bravo Es que me banque porque me reviví Me revivieron, me revivió uno, esperé, esperé y me revivió uno Espera papu papá Ay me mataron al médico del cabecera Puta maten al weón Bien, bien, bien Ah pasaron directo águila No, yo estoy en bravo Acá, por acá dispararon Por acá dispararon Podían disparar al nez, cuidado Un loco es al tope ya Ah, está muerto ya Vienen Vienen de vuelta Estamos tomando el saldo Ahí está, ahí está Voy al alfa Al libro aquí Ah, estoy culiado con Cuidado, estaba con wildhack No, había otro conquistó La puta madre No hay nadie médico cerca Ah, no se puede Vienen conmigo Si quieren Vale, vale Acá dispararon de mano Vienen conmigo si quieren vivir La quita para ustedes La ganada Está tocadísimo el que está ahí Y acá, acá La ganada afuera, cuidado Esta es buena Ah, mirá en la ventana del Miguel Están aquí Acostado con una brownie Por ahí Uy Uy Perdimos todo ahora Bravo Acostado con una brownie No te la puedo creer Me mató el mismo Voy a Bravo Perdimos sentado Bueno, vamos a retener a Bravo Por lo menos No, lo miró a los costados Ese Hay uno acá campeando Esperando que pase por acá ¿De dónde acá? Ahí se subió a Río ¿Dónde me maté? Ah, abajo Está bien Ahí estoy tomando B Ah, boludo Ese Me mató Otra encima Qué hijo Pich ¿Se levantaron? ¿Dónde me maté? Sí Pero siguen habiendo un par ahí Gente, en Bravo Acá abajo Acá Acá me quedan dos Uy, no, acostado Con la brownie Está bien Con la escopeta, boludo ¿Vos no tienes escopeta? Acá están Acá están Yo no tenía escopeta Pero como ya Están invitándonos a un juego Ay, no, qué boludo No, vamos a tener que hacer lo mismo Tipo comando ahí Todos juntitos Con la escopeta No, mirálo No A ver qué venía Están cargando Me agarra Ay, chiquillos ¿Cuánto el cuerpo? Ah, están Qué maldito Acá, acá Están todos acá Están pasando la puerta Arriba mi cuerpo Arriba mi cuerpo Arriba mi cuerpo Hay cuatro Cinco Seis Ahí Ahí va, por allá Amunitión Amunitión Amunición, utilicenlo. Amunición, gratis. a través de la pared noóo yo la ganaste, viste, viste que te mataron ¿cómo me mataron eso? ay, la puta tanto tarda para cagar dejeme un raro para salir con ustedes ahí voy, ahí voy están acá arriba tienen mengala mira no eso comienzo para matarme otro el humo por la bengala que hizo o hizo rafagar y recibiste la boda claro no apareciste en su bando ahora no hay bengala vamo vamo ahí hacieste ay no mirá donde se puso uno con la brownie está en la casa, en la casita ni salga un probajo ni salga un probajo mirá que hijo de mi perra viene ahí liberoski, viene ahí ionotator excelente jugador si quieren salen conmigo no conocía este espacio las minas anti tanque no sirven para las personas no carajo guarda no hay muchos francotiradores encima no se puede salir para afuera no vengan porque está entre los trenes hay un montón de no no mirá ahí está el anarkin acá está el anarkin mira el lo mataron no está todo el enemigo allá al frente guarda en la otra parte del pasillo está todo el enemigo ahí va uno ahí va uno ahí va uno con escopeta el gato no 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 bien libero bien genio ahi tiene un par me levantaron nooo estan aca arriba viene ahi atuquera 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 nooo adentro del vagon 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 no me mato con una pistola aaaay no puedo 14 tickets si igual ella gano que era para salir ahi nada estan ahi en el pozo nooo no que mentira el anakin le dispare 800 balas ¡igua! ohhhh Aaaaaah Mo' hijo de cunga Wajaja kondo hijo de cunga hijo de cunga jajajaja que se yo no había un chiste que decía dale porque no habla porque me hablo de mi jajajajaja re bardero el chiste boludo ah que hijo de put no los que hacen parkour Salen ahí. Ahí va. ¿Arrencó la partida? Aún no. Se está tomando café. Café Monterrey. Oh mamá Monterrey. Oh mamá Monterrey. Vamos, vamos. Que edad la ganamos. Ah, supongo. Que malditos. Yo voy directo a Centauro. Vamos a hacer las misiones con un arma. Yo miro que tengo uno que harán. Acá... O la uno a uno. Dejas tortas de vaca? No, es que esas minas tanque parecen bostas de vaca. Nunca he visto una bosta de vaca que cae como... Uh, me llevé a tres pero me mató uno. Lo veo, lo veo, a ver. Está escondido en eso. No me... No, me flanquearon. Acá. Merex. Merex. No, mirá donde estaba el... El QTG. Está en el piso, que lo diga. Le estretó el ruido, no. Claro. No lo escuché, perdón. Siempre la misma. Siempre la misma. ¿Y Ernest? ¿Dónde murió? Ahí. El que marqué yo. Dije que hay uno en el piso. Me escuchó y lo mató. Ah, Ernest no salió. Sí. Ahora le hacemos la verganza. Está cruzando uno el puente. El puente que... Ahí. Así lo mataron. Pero la concha. ¿Qué pasa? Que no anda bien el... la gente. Toma, hijo de puta. Te van a cruzar el puente. Te van a cruzar el puente, sentados Atentos. Me mando, me mando, me mando. le mande, le mande la mía, ven están acá abajo si aaaaaay no, están abajo, ni bien te pegás la vuelta holandés va y pases ahora no es holandés, holandés va y pases tiró la concha, no puede ser ah, ahí me dio una quinta pero le disparé 300 balas de la gateway voy voy cubro ya entremos no hay nadie parece, eh tuve no hay nadie traje mierda a los edificios para que pase cola como traje mierda a los edificios Voy a rombar la estatua. ¡Pum! La todel. ¿A dónde vamos chicos? ¿Qué queda? Ahí. ¿A quién mataron ahí atrás? A Kenny. Mataron a Kenny. Ahí voy. Pero hay uno atrás de esa caja, guarda. ¡Oh, a su chache! Había. Genio. Esto me está tomando águila. Bueno, yo voy a seguir presionando. Si, con la combesta que hay, el bajo es muy grande. No, miralo. ¿Por qué no viniste, che? El recién no encuentro terrible mula. Malo. ¿A quién? No encuentro como que te dispara así de nada. ¡Ah! Ay, qué pingo le pasa a esto. ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! Viene por ti, por tu derecha. Tira algo. ¡Ah! No, mirá donde estaba el recién. El recién, mirá, por ahí me mató. A mí también me mató, pero yo... No lo encontraba. Ahí me revive. Yo le iba a revivir al Ernest, pero... ¿Está por acá? Estoy acalorando. Estaba sentando arriba. Estaba... Estaba por acá. Ahí. Oh, ahí del otro lado también. Ahí están acá de arriba, Neco. Ah, acá acá de arriba. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí están los dos, ahí están los dos. Guarda, llena. Son dos. Uno. Uno por acá. Y el otro está del otro lado. Ahí vienen tres, vienen tres. Tenés cuidado. ¡Salí de ahí, brother! ¡Salí de ahí, brother! ¡Salí de ahí, brother! ¡Salí de ahí, brother! ¡No! 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 Te tiraron todo un montón de granadas y bombas. Estuvo bueno, estuvo bueno, Jonathan. Te la revancaste ahí, brother. Te metiste como pa' que tengan y son. ¡No! ¡Mirá que estaba en el rincón! ¡No! ¡Yo no te puedo creer! ¡No! ¡Dónde salí de ese! ¡No! 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 ¡Perdimos todos los puntos viejo! ¡No! ¡No! Le bajé el cargador, al tipo. Perdimos todos los puntos, eh. Vamos entonces a recuperar. Pueda, Alpha. Si. Recuperemos, ahí, ven! Me parece que con los que estoy transpirando... Gente ahí. Arriba o abajo? Abajo. Ah, mirá. Me disparan acá arriba. Está de detrás. Arriba yo, vale. Hay gente. No, ahí está. Mirá, me dio por la espalda. Hay dos, yo... Igual re jugado, dos contra uno, re gatos. Igual siempre uno trae el otro. No, que mentira el Ricardo. Está ahí nomás Ricardo, te ha tocado. No sé qué está. No, Ricardo. Ricardo acá, ¿cómo hizo para venir? Ah, vino por arriba del coso. Está bugeado. ¿Alguien puede sacar tanque? Yo intento sacar tanque y no me deja. Capaz porque no tenemos ningún punto o no? No, no estoy bien aquí. Ah. ¿Está arriba el de acá acá? Sí, está ahí. Lo estoy viendo. En adelante. Sí, arriba, arriba, arriba. Le está disparando yo. Al final. Al final la vi uno. Cuidado. No lo veo. Me está disparando. Se escucha caminar. ¡No! ¡Aaah! Ahora sí me dispararon. Que bronca, que me da que me tiren por la espalda, loco. ¡Aaah! ¡Mirá donde está! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡La concha! ¡No puede ser que te la den así nomás! Dos balas te la están dando. ¡Claro la puta que te parió Diego y la concha de tu hermana! ¿Por qué? ¡El pute G ese que se llama Diego! ¡Está tirado en el suelo! ¡Aaah! ¿Por qué no vienes conmigo, loco? A ver ahí voy. Pero no sé dónde estás. ¡Ah! ¡Estamos liberados! ¡Grafik y vos! No, no, no me levanta. Voy a morir, voy a morir. Deseo morir. Deseo morir. ¡Uh! ¡Está lleno! ¡Estregámoslo! ¡Estregámoslo! Tratan de no morir lo único. ¿Dónde estás? ¿En C? ¿Live? ¿En Yola? En me. ¡Fua! ¡Bolo! ¡Uno a C! Vuelta al piola porque... ¡Hola, Mela! ¿Hablaste? ¿Ahora me la abrí? No. ¡Ah! ¡No! ¡Flashé! ¡No dijo más! ¡A la vez que no me viene! ¿A dónde vamos ahora? ¿La ve? ¡No sé cómo va a ver! ¡Ah! ¡Aquí está bien el arma! ¡Ya está! Pero no nos va a pasar por esa parte. ¿Es que? ¿Qué? ¿Qué tal? Y vamos a cerrar la mina. Ah, me está esperando el puto de mierda ese. Ay, qué calor. ¡Tanque, tanque! No, quedé enterrado Nada, nada, nada ¿Y eso? Me la dio a la primera También hay gente de acá A la primera de acá ¿Pero te ofrezco el tanque? Vale Sí, sí Yo estoy tirando cañonazo al humo Porque está Viéndose Te escucho todavía Pero a la puta se lo parió Me maté a uno Cuando quise empezar a disparar el tanque Me disparó el tanque A través del humo me disparó el tanque Vamos, vamos Sí, me revivé un médico Genial No, la puta madre Ahí viene el primero Está en bravo En el segundo piso Que mentira Que mentira Yo voy a limpiar todo un timbre Mata el cuero No lo hice mil veces para hacer eso Y no lo pude matarnos Forro Forro Está tocadísimo Ay, murió el No, cagó, cagó Cabum Hizo cabum Yo tengo dos secuencias O me mando del todo O no me mando nada Y me cagan la tiro igual O si no me mando Me cagan la tiro Y si me mando Me cagan la tiro igual La puta madre No encuentro ese punto medio Viste Donde tomás un respiro Ahí Después te manda Como que la Full rush Y no No me sirve Nada Hay que ponerse el arma Un arma Para varias balas Marque, marque, marque Tiro, tiro No puedo No puedo completar La misión Marque Están acá en el pasillo Están acá a la vuelta Guarda Ahí está Muerto Ahí mate a uno Ah, yo paro acá Adelante No, me sirve Un cagón No, me sirve Viene, viene, viene Uh, que fue eso Qué mierda me disparó Viene por el pasillo Nadie lo matan Miga, culián mentiroso Abajo Está abajo Van a entrar Mucha gente En bravo Mucha gente En bravo Acá, acá Viene ese rincón Ahí están Ah, no Está en el rincón Está en el rincón Abajo En el rincón derecho De abajo Está vivo Todavía Está vivo El rincón Abajo En el medio En el medio En el medio Miren, miren, miren Ahí está reviviendo Van a subir Ah, me mataron We have lost objective baker, soldiers Ah, ah Ah Solo no, porque si no para estar dentro de las casas Pero si no ¿Está sentado o no? Pero subí Puta la mierda Pero la concha No, que mentira Oh, estoy pasando de abajo de uno de los que está muerto, perdón, Rafi Pero te juego el pie de abajo, si me subo para arriba No, no pasa nada, pero mata, fíjate si puede matarlo a Diego De puta, que mierda No, ahhh ¿Adentro? Ah, mira, está Rafi Ah, ganada puta Gracias Wow, la concha, pusieron más mina Pusieron mina antipersona por todos lados y no las ves La posibilidad es oscuro Vengan, 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 vengan No, dejate de joder Ahí arriba están No vengan, aparezco otra vez No They've done me I need a medic No, 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 no I'm fucking dying here Medic ¿Te mandaste ahí una? Sí Vale, vale Tanque se siente Están tirando desde lejos No No ¡No! No Hay tanca acá arriba, Nico Sí, está tocaito Rible poco Pusieron mis mina, pusieron mis mina Ah, se fue por el otro lado. Se va. No, que mentira. No, que mentira. Os hago rápido en eco porque tiene un bombardeo. Si, he tirado un B1 en Delta. Si, ahí voy. Nada, meteré a ellos ahí. No, la puta madre. Juro. No, no, no. Imposible lo que me hizo. Yo ya estaba subiendo y pasando una puerta y me la da y me cago. No, no, no. No, mira, viene, viene, viene. Es una pegna. No, no, no. No, 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 no. Lo mette con la mina antipersona. No, 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 no. No, no, no. Voy a ver este personaje porque esta horrible. Grande amo. Voy para bravo. Buena, el rifle se pone rojo ahora cuando lo calentá. ¿Cómo? El rifle se pone rojo en la MG42. No, la concha eso, hermana. Si calentás la MG42 hasta que se calienta, te lo marca como coso. Como que se pone roja el arma. Ah, si eso siempre. No, que mentira el QTG este. La puta te la da siempre a la primera. Ah, cuando se echa. Prebendo, pajero. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Te limpio casi al frente y te levanto. ¡Estoy malo! Pero el OZAR está disparando. Si, tranqui, tranqui, tranqui. No te enoje. Dale que arriba. Oh, mira justo que te levanté. Que hijo de puta. Ah, era holandesa. Si, era muy bien. Encima con la M.A. 44. Nos pegó como a 200 metros como si nada. que flaco que Tyson no puede hacer más de cazando cheto lo único que le falta a este juego que sí vi que está bueno en el list es que le falta eso de apoyar el arma viste cosa que no te tengas que tirar el piso cada vez que quieras poner la MG42 en algún lado o te tengas que tirar en el piso obligatoriamente está bueno igual ah me mataron con la artillería pero la puta que la parió no cuando me matan antes de pasar la puerta está loco siempre lo hacen lo mismo estoy por atravesar la puerta y se me matan antes ahí voy muy bien y se me mató hace dos segundos y ahora está muerto arriba hay gente había una mina antipersonal bueno controlá que no haya nadie y te voy a revivir syl million si hay Kris42 en rollo machi pero le disparamos de todo le hicimos y Diego Ahí nos reviven Me fui de ahí ¡Cero! No, que mentira El resi de eso es una mentira Si No, dejaste Me dio la vuelta y me mató de vuelta Nivel 43 Si, usa la M1 como si fuera automática El resi de eso Uy, ese es de ellos Me doy a la mierda Está acá en Delta ¿De cuánto en adelante se considera un buen KD? Ni idea Ni idea De 0 a 1 De 1 a 0 1 a 0 en adelante Puede ser Un animal tiene el 3 4 de repente El... ¿Cómo se llama? El...